información que les queremos compartir. Resulta que Jordi Rosado desde hace algún tiempo está haciendo entrevistas para su canal de YouTube y la verdad es que poco a poco ha ido creciendo, ¿no? Su canal es solamente de entrevistas al igual que en la casa de Mara. Entonces, pues resulta que yo estuve viendo las estadísticas y ¿qué crees, Jesús? Que aún cuando Jordi empezó después está ganándole a la casa de Mara. En los últimos 30 días las estadísticas dicen que Jordi Rosado ha conseguido 23 millones de reproducciones y que Mara Patricia Castañeda desde su casa ha logrado 9 millones de reproducciones. Las dos cantidades son fuertes, pero la de Jordi es impresionante. 23 millones en los últimos 30 días. No más. No más. No más. Así que, pues en cuestión de entrevistas, en este momento en YouTube como canal solo dedicado a eso, es Jordi Rosado quien va ganando. Bueno, pues muchas felicidades a Jordi, ni modo, así es esto, hombre, un día estás arriba, otro día estás abajo. Sí. Es así va, así, así van las, las, este, los números, ¿no? Se mueven mucho. Tu audio viene y va, dice Fanny Ramírez, de repente, es que me muevo mucho, mira. Eso sí, es que tienes ese problema, producer. Sí, tengo ese problema que soy muy inquieto y entonces. Pero no, trata de moverte o te voy a tener que amarrar porque ya. Me voy a amarrar aquí a la. Jordi tiene voz aguardientosa, me choca, dice Noé Rodríguez. Por la entrevista de Dana, dice Antonio Espinosa, subió mucho con la entrevista de Dana. Sí, solo la entrevista de Dana le dio cuatro millones. Pues sí, es que te digo, va y viene, también puede tener a otro que no, que no sea tan taquillero y entonces no le va bien en ese momento, ¿no? ¿Sabes con quién no le fue bien con Lucía Méndez? No le fue bien. No. O sea, lograron creo que como setecientas mil, pero los demás van de un millón y medio para arriba. Para arriba. Entonces es de las más bajas que ha tenido su canal y también creo que Anita. Anita. La cantante. Anita. Aún me gusta Anita. No, no. La cantante. No tuvo mucho éxito. Tampoco. Ok. Dice, dice Luisito, tiene más credibilidad y empatía Jordi. Pues es que andar de, de la, de limpia imagen, sí, pues. Pues sí, sus entrevistas de, de Mara Patricia son muy a modo. Y pues, eh, Jordi, pues no le he sabido que se ponga a modo con los famosos, ¿no? Un saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.